Ha sido una de las mejores jornadas en la Liga Smart Bank que yo recuerdo en mucho tiempo Vamos a comentarlo todo, vamos a ver que me parece a mi la destitución de Pepe Mel Como he vivido yo, lo que ha pasado en Zaragoza con la afición y la directiva Vamos a contar también como está la situación del Málaga, la goleada del Burgos, la victoria del Sporting La goleada del Tenerife, todo en este vídeo, vamos con ello Que tal chicos, bienvenidos al canal, ya tenemos Liga Smart Bank, segunda división española Tenía ganas de hablar de esta jornada, tengo muchísimas ganas de comentar todo lo que ha pasado Antes de empezar, no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones Para no perderte ninguno de mis vídeos, es súper importante que hagas eso Además de dejar un me gusta si te molan los vídeos de la Liga Smart Bank Vamos a hablar de una jornada en la que me voy a detener en varios puntos Empiezo por Tenerife, que es el primer partido de la jornada El Tenerife ganó 4-0 a Oviedo, contundentemente, una victoria de mucho valor Además en casa, frente a su afición, y goleando y convenciendo Un Tenerife que esta temporada, yo lo vengo diciendo, tiempo, es ilusionante Creo que este Tenerife tiene muy buena pinta, que puede hacer grandes cosas en este 2022 Veremos luego cómo se van desarrollando los acontecimientos Pero es un equipo muy fuerte en el Heliodoro, muy fuerte en su estadio Que además tiene una idea clara y una filosofía de juego bastante definida Y que, bueno, que le está yendo muy bien Y que yo creo que es uno de los llamados a hacer cosas grandes en este año 2022 Por otra parte, el Real Oviedo también me quería detener Derrota muy dura, 4-0 frente al Club Deportivo Tenerife Un Oviedo que no venía jugando mal, no venía diciendo las cosas mal Sin embargo, ya veis lo que es el fútbol Llegas a Tenerife, llegas a la isla y te nos han 4 Gran partido el Tenerife y gran Tenerife el que estamos viendo hasta ahora Vamos ahora a un punto principal dentro de este vídeo Que es el encuentro que se disputaba en Zaragoza Entre el Real Zaragoza y el Real Valladolid En lo deportivo, fue un partido que tuvo opciones para ambos equipos Creo que el Valladolid estuvo mejor en la segunda parte Acabó expulsado a Gonzalo Plata Por cierto, clara la expulsión porque le mete una patada bastante importante No me acuerdo el jugador que era el Zaragoza Pero le mete una patada bastante importante De expulsión Pero lo más importante o lo más destacable que pasó en Zaragoza Fue que la afición clamó contra la directiva del club La afición del Real Zaragoza se ha cansado Es normal, tanto institucionalmente como deportivamente El club lleva años sin estar a la altura de lo que es históricamente el Real Zaragoza Un club de primera división, un club que ha ganado Copas del Rey Un equipo que ha competido contra los grandes Y sin duda uno de los grandes del fútbol español Que es el Real Zaragoza No está a la altura el club institucionalmente en los últimos tiempos La verdad que da bastantes bandazos Y ya pues la gente se ha cansado Se ha cansado Zaragoza Que ha reaccionado y clamado contra la directiva Y con razón Lo que digo, son muchos años ya Tanto deportiva como institucionalmente En un momento muy delicado La afición del Zaragoza Como dice el hashtag Zaragoza merece más Ese hashtag que han hecho viral en redes sociales Los aficionados del conjunto maño Que se manifestaron así Pues ahí tenéis las imágenes, ¿no? No podemos poner las de dentro del campo Ponemos solo las de fuera Las de los aledaños En una protesta multitudinaria Para clamar ya contra lo que le está pasando al Real Zaragoza Lo que digo, un club histórico Que obviamente merece más En lo deportivo Fue un 0-0 sin mucha historia Ocasiones para los dos equipos Pero al final ninguno acabó abriendo el marcador Para un Real Zaragoza Que claramente merece más Y hay un despido en la Liga Smart Bank Que tenemos que comentar Porque cayó las palmas por 3-2 Frente al Fuenlabrada Parece que el sustituto de Pepe Mel Que es del que vamos a hablar Va a ser García Pimienta Un buen entrenador Que a mí me gusta Pero claro La destitución de Pepe Mel Me habéis preguntado muchos por mi opinión Hombre, yo creo que no estaba tan mal La Unión Deportiva de las Palmas Como para destituir a su entrenador Me refiero a las palmas Ahora mismo en la clasificación Está séptima Con 35 puntos Cerca de playoff Por lo tanto Yo yéndome a la clasificación No hubiera echado al entrenador En la situación que está en las palmas Y tal y como en la segunda división Tan cambiante Un día estás arriba Otro día estás abajo Te puede salir bien Como te puede salir mal Creo que yo hubiera optado Por mantener a Pepe Mel Al menos Unas jornadas más Porque el equipo no me parece Que estuviera tan mal Además cae en un campo complicado Que el estadio del Fue Labrada Ganar allí no es fácil Y bueno Pues cayó Cayó Y destituido el entrenador Pepe Mel Parece que llega a García Pimienta Mi opinión Que quizá es precipitado Haber echado a un gran entrenador Como es Pepe Mel De esta Unión Deportiva de las Palmas Pero claro Y si luego te sale Como el caso del que vamos a hablar ahora Si luego te sale Como a la Unión Deportiva de Ibiza Que me dirías Paco Gémez ha llegado Al Ibiza Y le ha dado la vuelta A la situación que tenía El conjunto isleño Ha llegado Y ha goleado En este caso Vamos a hablar Bueno Ya había ganado más partidos Incluso con resultados abultados Pero en este caso Vamos a hablar Del 0 a 5 0 a 5 Que le endosó Nada más y nada menos Que al Málaga Club de Fútbol En la Rosaleda En un partido Para olvidar Del equipo local Y un partido Para enmarcar Del Ibiza De Paco Gémez Que desde que ha llegado El nuevo técnico Va embalado Bueno Hay mucha gente enfadada En Málaga No me extraña Mucha gente enfadada El Málaga era un equipo Que era fuerte en casa Que era casi imposible De batir en su campo Y que se ha vuelto Un equipo también Vulnerable en esta faceta Claro ¿Qué pasa cuando te vuelves Vulnerable también en casa? Pues que entonces ya Las cosas no se salen Por ningún lado Porque el Málaga Si no ganaba afuera Y ahora tampoco ganan casa Y encima de no ganar Le golean Obviamente las cosas No te están saliendo 0 a 5 Perdió el Málaga Contra el Ibiza Bien Hay muchos criticados Sobre todo Hay dos puntos A tener en cuenta Obviamente el entrenador Porque es la primera Persona responsable Normalmente de todas estas cosas Por lo tanto Es la primera crítica Que va Y luego le oí de bastante crítica Que yo quería aquí Pararme a hablar de ello A Dani Martín A ver El portero dentro del partido A mí no me parece Por lo que he visto Que estuviese Tan tan mal O sea Realmente ¿En qué gol falla Dani Martín? ¿En el de la falta Que pega en la barrera Y le desvía la trayectoria? Bueno, sí Puede fallar ahí Pero en los demás No fallan ninguno O sea, son goles Que hay salidas Hay errores en salida de balón Hay errores en la marca Hay manos a manos O sea ¿Hay el portero que queréis que haga, chicos? Pregunto, eh O sea, yo creo que también Hay más culpables No solo es El guardameta el culpable De lo que le está pasando al Málaga Pienso yo Aquí abajo en comentarios Podéis dejar vuestra opinión Sobre todo esto Si os aficionados del Málaga Si os de Leviza lo mismo Del Zaragoza Con la afición lo mismo Pepe Mel Pues lo mismo Ya sabéis que en comentarios Todos podéis dejar vuestra opinión Y ahí nos vamos a leer Ganó el Burgos también 4-0 Victoria muy contundente Estuve viendo Yo vi la primera parte Del partido Si os soy sincero Porque en el minuto 32 Ya estaba solventado Entonces yo en el 3-0 Pues dije Bueno, voy a ver si veo otro partido Porque es que el Burgos estaba Arrollando En 30 minutos Ya iba 3-0 el partido Acabó ganando 4-0 Un Burgos Que está de dulce Esa temporada en segunda Yo no me esperaba Este rendimiento Del Burgos Es verdad que os dije Al principio de temporada Que en el plantillo Iba a ser un equipo Muy difícil de batir Porque con su gente El Burgos es muy difícil De tumbar Y más en un campo Tan complicado Porque vas a jugar allí Y es que aprietan Como animales Y es muy difícil Ganar en el plantillo Un campo Con ambiente de primera división Que Está ahora mismo en segunda Pero os aseguro Que si tenéis la oportunidad De ir al fútbol en Burgos Que no os lo penséis Porque vais a disfrutar Yo personalmente Soy un amante del fútbol Soy un amante de las hinchadas De las aficiones Y en uno de los campos Que más he disfrutado del fútbol Y de la afición Del equipo Es en Burgos Sin ningún tipo de duda Por lo tanto Pienso que A partir de ahí Lo dije a principio de temporada A partir de hacerse fuerte En el plantillo Van a lograr la salvación Y es lo que están haciendo Además con Con goleadas Como esta Al Leganés Como la goleada Que se vivió Frente al Real Valladolid Bueno Un equipo fuerte Y un equipo que Oye Que está dando Dando guerra Y jugando muy bien al fútbol Con un Balcarce Espectacular Por cierto El Sporting Ganó a la Morevieta En un mal partido ¿Vale? Ganó 2-1 El Sporting Remontando el gol inicial Del equipo visitante No jugó bien el Sporting Jugó bastante mal El Sporting En el Molinón Pero acabó Dando la vuelta Al marcador Gracias a Los goles De Aitor García Y de un Fran Villalba Estelar O sea Si el futuro del Sporting Tiene que cimentarse En torno a un jugador Ese jugador es Fran Villalba Está en un estado De forma increíble Cada partido Es una delicia Ver jugar a Fran Y si el Sporting Quiere cimentar un proyecto No sé si querrá cimentarlo Porque la gestión del club Los últimos años Bueno, los últimos años No, los últimos 20 años No ha sido mucho de proyectos Más bien ha sido de De descensos Y de casi Bueno, descensos de primera Cuando estabas en primera Que ya, bueno Pocas veces hemos estado Los últimos 20 años Pero ha sido de descensos Y de casi desapariciones Así que Si se quisiera cimentar un proyecto El jugador es Fran Villalba En un partido Lo que digo Malo del Sporting Pero que acabó ganando Que es lo importante Por 2-1 Frente a Morevieta Salía Gallego Haciéndole a la grada 2-1 2-1 a la grada Del Molinón Como si el Molinón Tuviera la culpa De que el Sporting No juegue Bien al fútbol Bien Continuamos con el Girona Que empató 1-1 Frente al club deportivo Lugo En un partido Marcado también por la polémica Para mí hay un penalti En los últimos minutos Que no se pita A favor del Lugo Muy claro Porque llega al jugador del Girona Y arrolla al atacante del Lugo Pero la arrolla Que yo no sé cómo No pito penalti al árbitro Y finalmente Fue determinante la acción Para que el partido Para que no se moviera al marcador Para que finalizara 1-1 Girona y Lugo Que bueno Empataron a 1 Lo que digo En Montilivi Con la jugada polémica Del penalti Que no se dio Un club deportivo Lugo Que me gusta mucho Su entrenador Creo que tiene un entrenador Maravilloso Que es Rubén Albés Que está haciendo un trabajo Fantástico desde aquí Elogiamos el trabajo Que está haciendo El técnico del Lugo Y mandamos también Un fuerte abrazo A la parroquia lucense La Ponfe Ganó en el último minuto Ya es costumbre Que gane la Ponfe Pero el milagro De la Ponferradina Es real Chicos La Ponferradina Ahora mismo Está quinta clasificada Con 41 puntos La temporada Que están haciendo Los del Bierzo Es increíble Y venció Con gol de Dani Ojeda En los instantes finales De hecho voy a mirar El minuto exacto En el minuto 94 En el 94 Dani Ojeda Ponía El 1-2 Volteaba el marcador En el Alcoraz Frente al Huesca Que no No arranca Aspirante Claro Ascenso El Huesca Que es decimoquinto Ahora mismo Con 30 puntos Le está costando mucho La Liga Smart Bank Mientras que La Ponferradina Va como un tiro La Ponferradina De John Pérez Bolo Otro gran entrenador Hay muchos entrenadores En segunda Muy buenos Y el Alcorcón 0-0 Mirandés 0-0 Acabó expulsado En el 39 Ricardo Cappellini Poco que decir De un resultado Que quedó en tablas Tuvo más posesión Por ahí El Alcorcón Disparó más a portería Finalmente 0-0 Así que Empate En Santo Domingo Esto es todo En el vídeo de hoy Ya sabéis que aquí abajo Podéis comentar vuestra opinión Me ha gustado mucho La jornada de segunda También vosotros Podéis dejar lo que os ha parecido A mí me ha encantado Esta jornada Porque ha habido de todo Y nada No os olvidéis De suscribiros Notificaciones Dejad un like Y ya nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chao 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 gente